Hola a todos y todas, soy Jianrong. El presente presentación es el resultado de la práctica en el proyecto Teach People Care de Deco. Ocupando el cargo de datos, encuesta y análisis de analfabetismo digital en China, con el objetivo de apoyar y desarrollar los procesos realizados por el proyecto Teach People Care, tiene un punto sobre el analfabetismo digital y brinda educación técnica y asistencia a la población no calificada. Durante la ejecución de las prácticas son principales actividades desarrolladas son organizar y analizar los datos del analfabetismo digital en China. Y según los objetivos 4º, 5º y 10º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Agenda 2 de INDE, eliminar la desigualdad y asegurar y mejorar la calidad de la educación. Traducir el método del proyecto al chino para facilitar que los analfabetos digitales chinos comprendan la nueva tecnología. En primer lugar, gracias a mi tutora profesional Susana por darme muchas ayudas y consejos. Teach People Care es un grupo de trabajo ex-experto técnico de la UBM dedicado a brindar servicios técnicos a empresas internacionales y es una organización líder en Europa y América Latina en la lucha contra la brecha digital. En el proyecto, el contenido principal de mi trabajo es recopiar y analizar los datos estadísticos del analfabetismo digital chino en mi informe de prácticas de escribir en detalle los resultados de mi trabajo. La siguiente es la conclusión de mi trabajo. En marzo del año 2020, el número de usuarios de internet en China alcanzó los 904 millones y la tasa de penetración de internet es de 61.2%. Esto significa que todavía hay muchas personas en China que no utilizan internet. En el futuro, si China aumenta la tasa de penetración de internet al 95% en comparación con los países desarrollados de Estados Unidos y Europa, el número de usuarios de internet aumentará en más de 300 millones. En otras palabras, China tiene aproximadamente 400 millones de usuarios potenciales. Esto luego se ven agudas potenciales. Son casi todo de personales mayores en ciudades de primer y segundo nivel, casi como en ciudades de tercer, cuarto y quinto nivel y áreas nubales. Internet ha pasado de la era de la tecnología primer de la información en la tecnología mitad a la era de la tecnología digital en la segunda mitad. La conexión de hardware se ha popularizada la brecha digital de primer nivel de tipo acceso físico a internet básicamente se ha resuelto, pero la brecha digital de segundo nivel de habilidades y tipos de uso de internet continúa excediéndose. Dijo que el problema de la brecha digital se ha transformado de las pasadas oportunidades de acceso diferenciado a buen uso diferencial, lo que hará que la brecha digital entre las personas mayores o entre las zonas urbanas y rurales se alargue aún más. En cuanto al tema de la alfabetización digital para las personas mayores, China puede aprender de los Estados Unidos y la colaboración de servicios para personas mayores de los Estados Unidos a cooperar con la generación en línea para implementar un programa de inclusión digital que permita a las personas mayores que aprendan por primera vez la tecnología de internet guía a sus padres y reducir las banderas intergeneraciones. También puede conocer el plan Video Llama.me implementado por Teach People Care. En el trabajo del proyecto Teach People Care, cubrimos todas las etapas del proceso de aprendizaje a través de métodos de contenido audiovisual para aliviar el analfabetismo digital y permitir que las personas utilicen las nuevas tecnologías. Para la situación en China, traduzco algunos métodos. Estos métodos son reproducibles y siempre serán efectivos para eliminar el alfabetismo digital. ¡Gracias! ¡Gracias!